La verdad es que este edificio ahora mismo, sin ellas, les falta el alma. De aquella, nosotros sacían los farias a mano, porque los motes ponemos los nosotros, no habrá que se llamar así. Éramos como un mundo un poquitín aparte. Y después la capa, enrolla lo que ya el tirulo, ya que lo llamábamos. Pero si tocaba un timbre, cerraba en la puerta y tenían que te registrar. Sí, 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 sí. Porque lo que hacíamos dentro de una fábrica era un secreto. La bacalera fue para todos una bicoca, porque aquí nada más que te exigían, ¡tate, tito, tú, mame, mi momo! Entramos de crías, Bobo, y entonces, hombre, con respeto, mandaban ellos. Tú a trabajar y a callar, que te lo digan un día, otro día, otro día, porque tenía que trabajar, llegaba para casa, era la señora, la criada, la dama, todo, todo. Decían que era imposible que las cigarreras marcharan, pero y es lo que hay. Qué pena, qué pena, esto no tenía que haber acabado. Hoy nazco y vuelvo a ser cigarreras, si puedo entrar. De ser mujer y ser trabajadora y libre, yo sí tenía un marido, tenía una hija, pero yo hacía lo que me daba la gana. Las cigarreras eran fijón.